Mucha felicidad, mucha emoción, 26 años así que se me hizo larga la espera para ganar en Villa Dolores pero bueno, se dio, se dio capaz en un momento muy especial también de nuestra carrera transitando quizá lo que son los últimos kilómetros y nada, tuvimos un fin de semana perfecto, hicimos todo lo que teníamos que hacer sabíamos que en las ecuaciones no quedaban muchas opciones más que salir a ganar todo lo que había en juego hoy Martín tuvo la mala fortuna de romper una goma y nos permite salir de acá con la punta del campeonato pero bueno, hay que seguir igual, este es el camino, hay que ir a la última defendiendo ahora la punta y esto claramente está abierto para cualquiera, así que, pero muy feliz, muy feliz un año que ha sido tremendamente positivo, muy bueno, esta es la quinta carrera del año que ganamos y marca un poco el nivel del equipo, de Miguel, el buen momento así que nada, agradecido siempre, agradecido siempre, creo que somos personas afortunadas, hacemos lo que nos gusta lo disfrutamos, estamos andando rápido y más que eso no se puede pedir Sí, este segundo puesto muy emotivo para mí, muy peleado, la verdad que agradecerle al equipo a Nico que me cedió el puesto en la última mesa, así que nada, muy feliz de poder, yo creía que era mi última carrera esta y termino estirando una carrera más concordia nada, agradecerle al equipo, a mi navegante y a toda la gente que insistió en que terminara Bueno, una gran carrera para nosotros, peleándola desde el principio tuvimos algunos errores, algunos lugares donde por ahí no pudimos ir lo rápido que queríamos terminamos la etapa ayer, segundo, con una penalización de Esguncio Esguncio estaba largando atrás nuestro el día de hoy hoy la verdad que intenté, fui todo lo que pude para adelante y la verdad que no me estaban saliendo las cosas como quería arriesgamos todo en el Power State, lo pudimos ganar ellos también tuvieron algún inconveniente que obviamente ayudó y bueno, nos quedamos con el segundo puesto y bueno, obviamente darle una mano a Alejandro que está, él quedó tercero, está peleando el campeonato, así que penalizamos los segundos para que él pueda sumar más puntos y que vaya a la última fecha con posibilidad de ser campeón Sí, la verdad que vinimos, disfrutamos, corrimos ayer tuvimos complicaciones el auto y hoy la verdad que anduvo bastante bien mejoramos nuestros tiempos, así que bastante conforme con lo hecho Ah, la verdad que, vos ves los tiempos de punta, muy competitivos, muy buenos autos la verdad que el rally argentino está muy bueno, pero muy bueno Sí, sí, sobre todo mi viejo, mi familia, los chicos del equipo que trabajaron ayer ya hasta las 10, 11 de la noche para sacar el auto, así que un saludo para todos y un fuerte abrazo Bien, bien, linda hoy día, una parte dura con mucha tierra y bien, disfrutamos, nos divertimos arriba del auto que es el objetivo Bien, bien, piloto, pasamos bien arriba del auto